Buenas tardes seguidores de Cajemenio, les habla Javier Camacho, transmitiendo en vivo y en directo desde la calle San Antonio y San Marino. Esta es la calle San Marino, es en el fraccionamiento, bueno, dicen que fraccionamiento Los Ángeles, donde hace unos minutos localizaron el cadáver de una persona, al parecer del sexo masculino, quien está, se dice, semisepultada en un terreno que se ubica hacia el margen o la acera sur, la acera sur de la calle Misiones, ahí donde es precisamente donde se alcanzan a ver los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, ahí es donde está esta persona que se dice que pudiera o ser del sexo femenino. Bueno, ahorita están, ya el área está cordonada, como están ustedes apreciando, ya está el cordón este amarillo, que es indicativo que el área ya está asegurada, y aquí están los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, también a parecer que ya llegaron, o están por llegar los peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, su servidor Javier Camacho, transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde Ciudad Obregón. Bueno, en esta colonia se ubica al oriente de Ciudad Obregón, para que se ubique usted mejor hacia el oriente de lo que es la colonia Benito Juárez, antes Plan Oriente, aquí donde se ubica está, está en el sector, está en Los Ángeles, Santa Fe, todas estas colonias que se ubican en este sector. Bueno, aquí está, y por cierto, en esta misma calle, por la calle San Marino, un poquito más hacia la Cuactemo, en meses pasados las mujeres rastreadoras de Obregón encontraron una tumba también clandestina en un domicilio, ahí creo que es en ese domicilio, creo que ahí en este domicilio, ahí en ese domicilio que se ve ahí, creo que ahí fue donde localizaron hace meses, hace meses también una tumba clandestina con un, cuando menos un cadáver, un cadáver, y es que aquí en este sector es un poco tanto conflictivo, aquí se han dado varios hechos violentos con asesinatos, asesinatos, y se han encontrado también varios, varias tumbas clandestinas en los patios frontales y traspatio de las viviendas, y en este caso, pues igual, se encontró esta tumba clandestina que fue reportada por alguna persona que de una u otra manera entró a la casa, vio, se dio cuenta y reportó a las autoridades policíacas, vinieron, pues aquí la Secretaría de la Defensa Nacional, la que está, la que está acordonando aquí el área de lo que es la calle San Marino y también están las otras calles, también la misión, también está acordonada, no se permite el paso a ninguna persona, ni tampoco, ni tampoco a los medios de comunicación, por supuesto, se habla de que es una mujer, ahorita están llegando aquí unas personas muy afligidas, vienen llorando unas personas, probablemente, probablemente sean familiares o conocidos de la, de la, de la víctima, en este caso dicen que es una persona del sexo femenino, una mujer, de ser, de ser, lo de confirmarse, sería la cuarta mujer asesinada en lo que va de este mes de agosto, que por cierto, el día de anoche aumentaron a 22, 22, y con este sería el número 23, 23 homicidios en lo que va de este mes de agosto, hay que recordar que el mes pasado fueron 38, en julio fueron 44, en julio 44 y en junio 48, son las cifras que tenemos y ya, y ya a nivel, a nivel, ya en todo lo que va del año, pues van más de 400, más de, más de 400 personas asesinadas entre hombres y mujeres, lógico, más hombres, mujeres, yo creo que son como unas, aproximadamente como unas 20, 25 mujeres, han sido asesinadas en lo que va de este año 2022, así está la situación, esto es lo que se está viviendo en estos momentos, aquí en Ciudad Obregón, vamos a caminar un poquito para atrás, vamos a caminar un poquito para atrás, aquí está la Guardia Nacional, ya está, vamos a caminar de aquí para acá, miren, aquí está cordonado ya, ahí están unas señoras, una familia, está llorando, vamos a caminar para acá, está llorando una familia, y bueno, está muy afligida, señal de que ya fue, ya fue identificada, como la chocha, la chocha, de 15 años de edad, sí, más o menos, como menor, la chocha, la chocha, sí, yo lo tengo marcado como Los Ángeles, pero se dice otro nombre, pero yo lo tengo marcado como Los Ángeles, bueno, la chocha, le dicen, le decían a esta muchachita de 15 años de edad, sí, disculpe, sí, José, en septiembre estamos, 20, sería 23, 23 homicidios en este mes de septiembre, mes patrio, me equivoqué, dije agosto, pero es septiembre, así están las cosas, esto es lo que está sucediendo aquí, la chocha, le dicen a esta persona, o le decían, Diana Jacqueline, la chocha, Diana Jacqueline, la chocha, de aproximadamente 15 años de edad, fue asesinada y sepultada, asesinada y sepultada de manera clandestina, ¿es esta edad? Sí, sí, ese domicilio que está tapeado ahí, estaban comentando que ayer se escuchaban algunos gritos, pero pues nadie vino a su auxilio y hoy encontraron a esta, a esta muchacha, Diana Jacqueline, conocida aquí en el sector como la chocha, de 15 años de edad, aproximadamente, 15 años aproximadamente, menor de edad, es lo que se dice de manera extraoficial, esto es por la calle Misión y San Marino, Misión y San Marino, en... ¿Quito? Los Ángeles, sí, sí, es que tenía duda, le estoy preguntando aquí a un compañero, porque a mí, a mí me parece que me parecía de... sí, así es, un patarrat, una, una niña, prácticamente una niña, ya con este sería el segundo, el segundo menor de edad asesinado, el pasado fin de semana fue asesinado un, también un joven, un niño, un jovencito de 16 años de edad, un menor de 16 años de edad, y este sería la segunda, el segundo menor asesinado en lo que va de este mes de septiembre, de los 23 homicidios, bueno, pues cuatro son mujeres o han sido mujeres, de esos 23 también, dos son menores de edad, de 16, y esta muchachita, que si se dice, tenía, tenía 15 años de edad, así están las cosas. Se le activó la alarma ahí a la patrulla esa, estamos viendo que se le activó la alarma, aquí está una señora muy afligida, muy dolida, la están atendiendo ahí los, imagino que son familiares o amigos, o conocidos, ahí la están consolando a una señora, no sabemos si es la mamá, no sabemos si es la abuela, el caso, el caso es que ahí están, ahí están, así están las cosas, la chocha, la chocha, de 15 años, pobre, por ejemplo, siguen los hechos violentos aquí en Ciudad Obregón, se siguen dando, no sabemos, no sabemos si ayer, como dicen, que escucharon gritos en esa casa, no sabemos si, si, si vinieron, si vinieron a las autoridades policíacas, lo que sí le podemos decir, pues es que, ahorita en la tarde, encontraron este cuerpo de esta muchacha, esta jovencita, de esta menor de edad, la encontraron aquí, en esta, en esta casa, y sepultada de manera clandestina, o sea, la asesinaron, la asesinaron y, o la, la sepultaron ahí, la sepultaron como muchas, como muchas, como muchas personas, han sepultado aquí en colonias de Ciudad Obregón, en Lotes Valtillos, en el Valle del Yaqui, pues ni se diga, en el Valle del Yaqui, ahí están ya los peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, ya están trabajando en la escena de este nuevo crimen, sucedido, repito, por la calle Misión y San Marino, en la colonia Los Ángeles, Los Ángeles, al oriente de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, estado de Sonora, en la República Mexicana, para todas aquellas personas que nos están viendo desde el exterior, en el exterior, su servidor Javier Camacho, transmitiendo totalmente en vivo y en directo. Aquí ya están los militares, está la Policía Estatal, está la Policía Municipal, está Agencia Ministerial de Investigación Criminal y los peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado. Aquí cerca está una, está un destacamento, precisamente allá, más o menos donde está aquel carro, donde vienen aquellos carros, más o menos, hay un destacamento de la Secretaría de Marina, más o menos allá, no va aquel carrito blanco, hay un destacamento de la Secretaría de la Marina, y cerca también de aquí en este sector, está la Guardia Nacional, también por cierto, en la otra calle nada más, hacia el poniente, y también está la UCI, la UCI Norte, la Unidad de Seguridad y Servicios Integrales, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero igual, igual, mire, están cerquitas, pero pues nada les importa a los, a los criminales, ellos siguen haciendo de las suyas, ellos siguen asesinando a las personas, como en este caso esta muchachita, esta muchachita de tan solo 15 años de edad, así está la situación, esto es lo que se vive aquí en Ciudad Obregón, más de 400 homicidios, en lo que va de este año, 23, ahí está, ahí va, ahí está la pala, ahí usted la pala, el perito, van a, ahí bajo las palas, que es pala, sí pala, ahí están, ahí va para adentro de la casa, ahí está, en la orilla, en la casa, en la acera norte de la calle y misión, y sal marino, así está la situación, esto es lo que se vive. Gracias, gracias a todos los que se siguen reportando y enlazando, les decía, más de 400 homicidios, en lo que va de este año, 23, en lo que va de este mes de septiembre, el fin de semana fueron 11, con este, este día lunes, sería el segundo, el segundo homicidio, el primero fue en la colonia noroeste, noroeste, donde un, un representante artístico, Jesús, fue acribillado tiros y este sería el segundo, el segundo homicidio en lo que va, aquí viene la curroja, va a atender a una señora, la señora que está, la señora que está mal, imagino que la van a atender, ahí va la señora, la van a atender los paramédicos de la curroja, porque se siente mal, se siente mal la señora, porque no es para menos, no es para menos, no es para menos. Ahí están atendiendo a la señora, no vamos a voltear para allá, para no, pues no, respetar su dolor y aparte, pues, ahora que no se vea el rostro de la señora, pero lo estamos viendo, que están tomando la presión, a la señora, es una señora aproximadamente como de 55, 60 años, se ve la señora amarilla, la verdad, amarilla, están tomando la presión los, la paramédicos, porque es una muchacha, una muchacha de la curroja, ahí le están tomando presión, le están checando el corazón también, a lo que estoy viendo a distancia donde yo me encuentro, mientras tanto, pues, estamos enfocando también donde está el área restringida, y donde están los peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, trabajando en esta nueva escena del crimen. Julio Castro, un saludo para Julio Castro desde Nogales, dice, se está reportando, claro que sí, Julio, un saludo para ti, que pases un buen día, o lo que resta del día, así de fácil. Y no, muchas veces no es que, como dice Julio, no es que los mandemos, o no les hagamos casos, lo que pasa es que estamos con la narrativa, estamos con la narrativa, y estamos viendo, viendo hacia adelante, viendo que se mueve, para precisamente dárselos a conocer a ustedes, y los, y los, los, a ver qué dice aquí, la policía andan, dio que están bien, dice, bueno, dice Alfredo, y le digo que estamos con la narrativa, y a veces tenemos poco tiempo de estar leyendo los mensajes, pero cuando hay tiempo nos ponemos a leerlos y a responderles, por supuesto, y a interactuar con ustedes, pero, pero si uno no les contesta, o no les, no interactúa, no es que no quiera, le hago la aclaración. No, gracias a ti Julio, y gracias a todas las personas que se reportan y se enlazan, pero le digo que es porque estamos en la narrativa, estamos explicando, diciendo, dando datos, de lo que es la información en proceso, como en este caso, es una información en proceso, y estamos, estamos en la narrativa, pero eso no significa que no los tomemos en cuenta, por supuesto, y les agradecemos a todos, a todos, que se reporten con nosotros, y en lo personal, me gusta mucho interactuar con ustedes, pero hay veces que nos enfocamos a la narrativa, así están, bueno, aquí sigue, aquí está, aquí no se le ve la cara a la señora, pero ahí está, mire, ahí no se le ve el rostro, esa es la señora que están atendiendo, ya volteo para acá, para que ustedes vean, y está haciendo, acaba de pegar un llovidón aquí en Ciudad Obregón, en diferentes sectores, y está evaporando muy feo, muy feo está evaporando, así es que, si usted no tiene nada que hacer en la calle, que es en su casa, en el aire, o en su oficina, y póngase a ver las noticias de KGM News, su servidor Javier Camacho, y las noticias que se le ponen, o que diaria, y a cada rato estamos subiendo, el, todo el equipo de, el equipo de, de KGM News, no nomás es en lugar de los hechos, también, información a nivel estatal, municipal, nacional e internacional, así es que, usted, conéctese a KGM News, aprovecho para pedirles que nos den like, nos comparta, y nos siga, por supuesto, gracias, gracias a las personas que se reportaron y se enlazaron con su servidor Javier Camacho, acá, a través de KGM News, no me resta más que decirle, que lo que aquí escuchó, y vio, bueno, ya para mañana es historia, como decimos en el resumen informativo, que por supuesto, ahorita lo vamos a tener a las 6, la cita con usted, usted y yo, es a las 6 de la tarde, desde los estudios de KGM News, Colonia Centro de Ciudad Obregón, municipio de KGM, estado de Sonora, gracias, nos vemos. Gracias Eduardo, gracias a todas las personas, nos vemos, hasta la próxima, provecho.